Se ha matado en accidente la chica del disco bar Su fantasma en la autopista hace dedos sin parar Sube a tu coche poco antes de llegar Señala la curva donde ella se mató Está salgatombado y no sabe si creer Porque ella desapareció Le pregunto donde vive Ella vive en el pasado Nosotros somos de llenos de pena Y siempre cuenta la historia de él Corre la leyenda en la 632 El fantasma de una chica suele hacer auto-stop Periódicos y radio hablan de ella sin parar Y tú en el coche la puedes llevar Estabas pensando que parida está Cuando ella desapareció Los renuncia cuando vive Ella dice en el pasado Nosotros somos de llenos de pena Y siempre cuenta la historia de Elena La historia de Elena Se ha matado en accidente la chica de un escobar Su fantasma en la autopista, accedero sin parar Sube a tu coche poco antes de llegar Señala la curva donde ella se mató Estás algo asustado y no sabes qué pensar Porque ella desapareció Le pregunto a dónde vivió Ella dice que en el pasado Nosotros vuelven que no se quiera Y siempre cuenta la historia de Elena Gracias por ver el video